Se realizará la tercera edición de la carrera de atletismo denominada Carrera de la Humildad, a beneficio de la Hermandad de Jesús de la Humildad de San Pedro Zacatepeques. Como usted lo había mencionado, queremos aumentar. El año pasado tuvimos 554 atletas. En esta oportunidad queremos tener un máximo de 700 atletas. El valor va a ser el mismo, son 20 quetzales, que le incluye hidratación y número. Pero de igual manera tenemos una sola categoría, que es categoría libre en la rama femenino y masculino. De igual manera la premiación va a ser premios especiales, como se ha manejado. El objetivo de nosotros es que este evento no sea lucrativo, sino que sea de convivencia. Sabemos que entre estas fiestas de Semana Santa es muy importante inculcar también, practicar el deporte. Ya que lo hemos reiterado desde la primera edición, no queremos que la Semana Santa, las familias la pasen en luto, sino en convivencia y en hermandad. Variantes de la competencia, al igual que las categorías participantes y demás requisitos, son detallados por la organización del evento. El tránsito vehicular en San Marcos y en San Pedro ha crecido demasiado de un año para el otro. Y de igual manera decidimos mejor cambiar el croquis, el que tradicionalmente se hacía pasar por enfrente de la iglesia, de la Catedral de San Marcos. Pues ahora ya sufrirá ese cambio, ya tendremos ese cambio desde lo que es el Parque de Soche. Agarrando toda la tradicional San Silvestre, que la San Silvestre entra a la zona militar. Pues en esta ocasión nosotros no ingresaremos a la zona militar, sino estará pasando a lo que es a un costado de la zona militar, pasando por el Colegio Nazaret. Saliendo a lo que es el Parque Benito Juárez, Distribuora Marquense, de la vía de los taxis Santo Domingo. Llegar a una esquina antes del Tenampa, pasar por la antigua SAT, Champollá, buscar el crucero que no creamos cuatro caminos de San Marcos. Y de igual manera llegar a lo que es la estatua Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Revolución, Valle de la Esmeralda, Cruz Blanca y Parque Municipal de San Pedro Zacatepec. Esperan que el número de competidores crezca. Los premios los están especificando para que motiven a los corredores. Las inscripciones han quedado abiertas este día con un valor de 20 quetzales. Para todos los interesados, en participar de la tercera edición, Carrera de la Humildad, respectivamente. Reporta R.J. Orozco.